El Poder Judicial Siempre, especialmente el Poder Judicial o la Justicia, está muy alejada de la gente, entre otras cosas porque las personas no entienden, no entienden bien nuestro idioma. Y nuestro idioma es no solamente técnico, sino que además tiene una serie de cosas que son lejanas a la gente y que a nosotros los abogados nos han también al comienzo causado grandes molestias. Así que si nosotros podemos avanzar en esto como ya lo hemos hecho, creo que se produce un acercamiento real con la gente, que es lo que nos interesa. Nosotros lo que tratamos es de empoderar al ciudadano, que el ciudadano conozca los derechos que le da la ley de transparencia. Como dijo el mismo presidente de la Suprema, al referirse a esto como antes de empezar con su discurso, ¿quién entiende lo que es elévense en los autos, reemplaces el papel? Eso demuestra las dificultades del lenguaje jurídico y que es lo que con esta ley se supone que se va a arreglar para que la gente en general entienda el lenguaje jurídico. Nosotros ya hace años estamos trabajando en un tema que no es menor, que es hacer accesibles los textos legales a la ciudadanía y que es un tema que tiene su complejidad. Más aún yo tengo entendido que hay escuelas en el mundo respecto a este tema, dado que los textos legales necesitan certeza jurídica y por lo tanto un lenguaje muy especializado jurídico y por otra parte obviamente hay un tema de la comprensión de estos textos. Por lo tanto estamos trabajando ya hace bastante tiempo con las instituciones que hoy día firmamos este acuerdo, con nuestros profesionales y también con especialistas de las otras universidades que están trabajando en este tema. Así que es sumamente importante, yo creo que un tema de transparencia es un tema académico no menor, es un tema de justicia, es un tema de democracia al final de cuentas, dado que la ciudadanía puede perfectamente llegar a comprender los textos que están escritos en un lenguaje un tanto críptico. Gracias. 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 Gracias.